Hablemos inicialmente Juan Diego del Trancón por la Autopista Sur. Quienes conocen esta vía que conduce al municipio de Soacha saben que siempre hay congestión, pero lo de anoche definitivamente no tiene nombre. Desde la avenida Boyacá, que es muy lejos, hasta el sector de San Mateo, los carros totalmente estacionados, la gente no tuvo de otra sino apagar sus vehículos, muchos caminar, muchos buscar la opción de llegar a casa, y dentro de todo esto, una ambulancia con un paciente crítico y el conductor tratando de escapar. Véanlo en el primer informe del Ojo de la Noche. Vuelve y se repite la historia en Bogotá y en Soacha. Enfrentamientos, bloqueos, vandalismo y estos trancones. Pobre gente, man. Lo que pagan los platos rotos son la gente, los trabajadores, los padres de familia. Algo increíble. Esto es algo que te lo digo de corazón. Ya basta. Ya basta ya porque pienso yo de corazón que ya está bueno de tanta violencia, de tantos trancones, de tantos paros, porque eso no soluciona nada. Esta es la salida y entrada sur a la capital del país. Los manifestantes pusieron barricadas en la terminal de transportes y portal sur de Transmilenio. La situación es tan crítica aquí en la autopista sur que en esa ambulancia va un paciente con peritonitis que tiene que ser remitido de urgencia hasta un centro médico en el municipio de Soacha e infortunadamente la autopista está tapada. Los tripulantes de las ambulancias buscaron la forma de evadir el trancón, pero el sur de Bogotá estaba bloqueado. Denuncian que esta misma escena se vive cada noche y a medida que avanzan las protestas el irrespeto a las misiones médicas es más evidente. ¿Cómo pudieron? Otros conductores les abrieron paso y lograron llegar a Transmilenio para así seguir su ruta hacia el municipio de Soacha. Mientras tanto, más y más personas caminaban buscando llegar a casa. Tenaz, me tocó caminar desde Magdalena porque no está trancado. Yo vengo acá desde la alquería, pero imagínate, me vine a las nueve. Pero ya está tarde. Claro, hora y media de la alquería acá. La situación fue tan caótica que los conductores no tuvieron otra opción que apagar sus vehículos y esperar que reabrieran el paso. Que es la mitad del trancón y las protestas no paran, amigo. Mire toda esta cantidad de gente aquí y nosotros queriendo pasar para Fusa. Los complicados somos todos porque sí, protesten. Pero hay otra forma para hacerlo y bloqueando las calles no es una de ellas. Ella apagó el carro ya. Sí, no, no, no más combustible. Mire, llevamos dos horas acá. Después de la una de la mañana y ya agotados por una jornada de trabajo y protestas, muchos de ellos se encontrarán hoy con la misma escena que los tiene a punto de un bloqueo, pero esta vez físico y mental.